Seguimos con temas que tienen que ver con el tránsito en Lima. Cada vez menos peatones arriesgan sus vías cruzando por la avenida Brasil frente al Instituto de Salud del Niño, en Breña. Unas rejas obligan a la gente, como tiene que ser además, a usar el puente peatonal. Veamos el informe. La situación parece estar cambiando en el cruce de la avenida Brasil y 28 de julio, en Breña. Cada vez son menos los peatones que arriesgan sus vías cruzando la vía en medio de buses y coasters a toda velocidad. Muchos padres de familia que llegan con sus hijos prefieren usar el puente peatonal. Lo que pasa siempre es que a veces no tomamos conciencia de lo que cruzamos sin utilizar los puentes porque atentamos con nuestras vidas mismas y nosotros mismos como ciudadanos debemos cuidarnos. Gran parte de este cambio en favor de la seguridad vial ocurre por estas rejas que fueron instaladas en noviembre del año pasado. ¿Y antes cómo lo hacía? ¿Alguna vez se arriesgó a cruzar por la vía? Antes sí, pero ahora ya como hay puentes peatonales, prefiero. Así como esta señora, cada vez más personas prefieren ser precavidas. Evitan no exponerse a multas de hasta 115 soles. Otros peatones reconocen que aún cruzan la vía de forma imprudente. Pero ahí tiene usted un puente peatonal. Disculpe que no me he dado cuenta, vengo por primera vez. Recuerde, 8 de cada 10 muertos en accidentes son peatones. De seguir así, este pequeño pero vital cambio de actitud en la Avenida Brasil podría variar las estadísticas.